¡Parejo de Dios, que pido hacer pecado de piedad de los atras! ¡Parejo de Dios, que pido hacer pecado de piedad de los atras! ¡Parejo de Dios, que pido hacer pecado de piedad de los atras! ¡Parejo de Dios, que pido hacer pecado de piedad de los atras! ¡Parejo de Dios, que pido hacer pecado de piedad de los atras! ¡Parejo de Dios, que pido hacer pecado de piedad de los atras! ¡Parejo de Dios!